¡Hola amigos! Millonarios América, América Millonarios Partidazo en el Campin, en esta pretemporada, sí, torneo de pretemporada de ESPN ¿Por dónde empezamos? Dios mío, es que hay muchísimo de qué hablar Bueno, empecemos porque la pasamos increíble, ayer fue un día espectacular Entregué las tres boletas a los ganadores, a Freddy, Tatiana y Juan, si mal no recuerdo que se llamaban los tres suscriptores Que se llevaron las boletas que regalamos, sí, regalamos, que regalamos en estos días Así que felicitaciones a ellos, muchísimas gracias por participar Y como lo dije en mi blog, seguir a Austin Paga Y hablando del blog, si no has visto el video que subí del Campin Te invito a que lo veas, está en mi otro canal Y de una vez pasas y te suscribes, es completamente gratis Quedé bastante sorprendido, muchas personas como siempre muy amables Vi personas que me odiaban o que me odian, ¿vale? Vi personas que me odian, pero vi más personas que me quieren Entonces cuando más personas te apoyan y te quieren Sabes que estás haciendo las cosas bien Incluso quedé bastante sorprendido cuando el papá de Wilker Fariñez Así es, el papá de Wilker Fariñez Me reconoció y me llamó Yo ya lo había visto a él, pero sinceramente en medio de tanta gente no lo reconocí Él me dijo, yo soy el papá de Wilker Fariñez, Luis Fariñez Y dijo que seguía mi contenido y que le gustaban mis videos La verdad es que me puse muy feliz también Saber que el papá de nuestro gran arquero le gusta mi contenido Eso quiere decir que quizás también Wilker Fariñez ha visto alguno de mis videos Así que muchísimas gracias a Luis Fariñez Así que quién sabe, ¿no? Que después podamos hacer algo con Wilker Fariñez Y con el papá, ¿por qué no? Así que bueno, quedé muy feliz La asistencia en el estadio fue brutal Lo que era de esperarse Millonarios y América tienen unas hinchadas increíbles Queda uno muy sorprendido De la cantidad de hinchas de América que hay aquí en Bogotá O sea, es que no es por menospreciar ni por decir mentiras Pero América tiene más hinchada aquí en Bogotá Que el mismo Santa Fe O sea, América llenas, podría llenar sin problemas El Campín y Santa Fe Si es un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de eso Y vamos a entrar en materia Que yo sé que ustedes quieren escuchar mi opinión Muchos me han estado escribiendo Austin, bueno, listo, subiste el blog Pero queremos saber tu opinión acerca de este compromiso ¿Te gustó el equipo? ¿No te gustó el equipo? Queremos saber tu opinión Y yo también los invito a que ustedes Me dejen sus opiniones aquí en los comentarios Porque hay bastantes cositas de qué hablar En este momento Soy como una mujer ¿Por qué? ¿Cómo así? Como una mujer O sea, tengo sentimientos encontrados O sea, no sé si estoy feliz No sé si estoy triste Y las mujeres saben Las mujeres saben Que hay veces ni ellas mismas entienden Entonces Estoy feliz Pero a la vez estoy molesto Pero estoy triste O sea, no sé Es un revolcón de emociones Y a pesar de que pues Yo no vi el partido por televisión Donde se ven más Los errores y virtudes de los jugadores Si me puedo hacer una idea en general De lo que ocurrió en el campín Y bueno Tuvimos la oportunidad también De De ver a jugador por jugador El resumen del compromiso es A millonarios le faltan refuerzos Así que espero que les haya gustado este video Like, suscríbanse No siendo más me despido Y nos vemos hasta la próxima No, mentiras, mentiras, mentiras A millonarios sí le faltan refuerzos Sí le faltan refuerzos Esa es la primera impresión que tenemos Pero bueno Vamos a dar una Una opinión detallada No así a la ligera Por lo que vamos a empezar Por lo peor que tenía Millonarios En el 2019 Que era la defensa Yo creo que ahí es donde Existe O existía La mayor duda Y yo creo que en este primer compromiso Pasaron la prueba ¿Vale? Pasaron la prueba Lo que fue Juan Pablo Y Luciano Me pareció interesante Esta dupla Juan Pablo Es bastante alto Muy, muy, muy alto Y creo que le puede brindar seguridad En la parte de atrás A Millonarios Me gustó esta dupla Digamos que por las laterales Estuvimos un poquito Más regular Me esperaba un poquitico Más de perlaza Me esperaba un poquitico Más de perlaza Pero bueno Yo creo que con el pasar De los partidos Él va a ir mejorando Vanguero Lo de Vanguero ¿No? Hay veces bien Hay veces mal Creo que le hace falta Competencia Vanguero Para que suba su nivel No sé si El profe Alberto Gamero En algún momento Se animaría A meter a Román Por la izquierda Y dejar A perlaza Por la derecha ¿Por qué no? Ya sabemos Que el pelado Román Que es lateral derecho A ver Yo tampoco le veo Lo malo De que cambie de banda A ver si de pronto Tenemos por ahí Alguito más Antes de que se me olvide Quiero hablar un poquitico De la América Me sorprendió muchísimo Lo de Jaramillo Lo estaban usando Como central Algo Que el profe Jorge Luis Pinto Muy poco Se animó a hacer ¿No? Aquí lo probaron Como central Creo que lo hizo Bastante bien Por ahí vimos también A Juan David Pérez Le grité Mercenario Yo que lo admiro Lo admiro bastante Pero bueno Es el calor del momento El calor del partido Ustedes entenderán Y más ahí en el campín Pero bueno En líneas generales En América jugó Muy bien Muy bien Hubo minutos En los que El América dominó Como si estuviera De local En el campín Cuando iba ganando Empezó a dominar A Millonarios De una manera Que yo me estaba Enfadando muchísimo O sea Muchísimo Tenía unas ganas De madrearlos Y yo dije Pero que les pasa A estos jugadores De Millonarios Que no quieren correr Que no quieren despertar Y hubo un momento En el que América dominó Dominó a Millonarios Lo dominó Lo dominó Sin mayores problemas Entonces bueno Digamos que con el pasar De los minutos Millonarios fue despertando Pero quiero felicitar A la América Porque Antes O sea Yo soy hincha De Millonarios Pero intento ser objetivo Cuando doy un análisis Millonarios Tenía de hijo A la América ¿Vale? Lo tenía de hijo Hace un par de años Pero Con el pasar De los años América Se ha ido reforzando Y viene de menos A más Hasta el punto Que yo creo Que América Va a superar A Millonarios Si Millonarios No se pone Las pilas América no tuvo que meter Todas sus fichas Para jugar bien En cambio Si vimos El propio Alberto Camero Dijo No yo tengo que ganar Este partido Y metió toda la carne Al asador En cambio El América Si reguló Un poco más Sus fichas Y aparte de eso Se vio tranquilo Jugando Se vio tranquilo Jugando En el campín Entonces quiero felicitar A la América Porque vienen de menos A más Y en cambio Millonarios Está como estancado Millonarios Está como estancado Porque vimos A un Millonarios O sea Es que tenemos Una base muy grande Del año pasado Y vimos Muchos errores Que Que tuvimos El año pasado Entonces Por ejemplo Tanta tocadera Y no le pegan A la pelota O sea Yo no entiendo Cuál es el miedo De los jugadores A pegarle a la pelota Por eso es que digo yo Que nos hace falta Un goleador Un tipo Cano Si tú pones a Cano En la media luna O entrando al área Con una pelota Él te la mete Con la derecha O con la zurda O él siempre tiene El arco dibujado En su cara En cambio En Millonarios Es un miedo Para pegarle a la pelota Increíble O sea Yo no sé Cuál es el miedo No sé Cuál es el miedo Tenemos que estar Debajo De la línea Del portero rival Para pegarle a la pelota Por favor Por favor Entonces tenemos Bueno Vamos por orden La línea defensiva Bueno Mejoramos Mejoramos Se mejoró Con respecto al año pasado Que era terrible Un desastre Se mejoró Vi cositas interesantes Hablando de Wilker Farines Bueno Yo lo admiro mucho Yo lo quiero mucho Pero 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 Hay que admitirlo Que se equivocó En el gol A pesar de que También salvó bastantes También eso hay que tenerlo en cuenta América llegó Le dieron espacio Pegaron Dispararon De media distancia Tuvieron para disparar Varios remates Afortunadamente No fueron demasiado complicados Y Wilker Farines Estuvo ahí Para salvarlos Sin embargo En el tiro de esquina Creo que Farines Pudo haber hecho algo más Algún despeje Más seguro No sé Se vio como un poco Inseguro en esa salida Vale Sin embargo Bueno Él es un gran arquero Y pues Esperemos que vaya cogiendo Más confianza Con el pasar de los partidos Así que bueno En la portería Yo igual Yo estoy tranquilo Tenemos a Martínez Y tenemos a Wilker Farines Dos grandes arqueros Que en cualquier momento Pueden responder Línea defensiva Bueno Aceptable Yo creo que pasaron la prueba A pesar de que Si Nos marcaron Nos marcaron Pero repito Creo que ahí Tuvo que ver Algo más Wilker Farines En la mitad del campo Bueno Muchos se quejan De McAllister Silva Silva Que Silva Que no es un 10 Que Silva Que se vaya Que pecho frío Que no sé qué Pero yo no sé Qué vieron ustedes En televisión Pero yo vi a Silva Corriendo de lado a lado De abajo hacia arriba Derecha a izquierda De esquina a esquina Intentando apoyar A su equipo Solamente que a él Le falta más Acompañamiento A él le falta Más acompañamiento Vimos a Pereira Vale También Pereira Debutó Igual Tiene que coger Algo más de confianza Un poquitico Más de fuerza A pesar de que Él es metelón Él es metelón El metelón Falta un poquitico Más de confianza Ahí Tiene cositas También interesantes Entonces a Silva Le hizo falta Acompañamiento A Silva Le hizo falta Acompañamiento Porque yo lo vi Corriendo por todo el campo Intentando Recibir Y llevar la pelota Hacia arriba Pero es que uno solo Es bastante jodido Es bastante complicado A Iron del Valle Le hizo falta Correr un poquitico Más defensivamente Lo vi como Un poquito pesado No sé por qué Pero lo vi como Un poquito pesado Pero él es muy efectivo Él es muy eficaz Él coge la pelota Y ya sabe Qué hacer con ella Le puso unos pases Muy buenos Puso unos pases Muy 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 buenos Cobró el penalti Lo aseguró Le pegó muy bien A Iron del Valle Para que se empiece A dar de nuevo Confianza Y a meter goles Tiene que meter Muchos goles En este 2020 Yo apoyo a Iron del Valle Quedo conforme Con su fútbol Yo creo que Le falta apoyar Un poquitico más La zona defensiva Pero Me gustó Me gustó El regreso De Iron del Valle Hansel Zapata Dios mío Hansel Papi Hansel 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 Yo no sé Hansel Muy inseguro Fue el que más oportunidades Tuvo de destacarse Ofensivamente Por el lado Él está abogando Por el lado izquierdo ¿No? Sí Él está abogando Por el lado izquierdo Le hizo falta mucho Le hizo falta demasiado No medía bien la pelota Malos pases Malas decisiones No lo sé Yo lo vi muy inseguro Como muy nervioso No sé qué te pasó Hansel En este compromiso Esperemos Repito Bueno Es el primer compromiso Que Que a medida que vaya Cogiendo minutos Se vaya dando más confianza Y le vaya Le vaya mejor ¿Vale? Porque Al final Él es buen jugador Sin embargo Ay Este partido Sí Muy regular Muy regular Donde hubiera estado En su noche Amigos Hubiera sido el jugador De la cancha Sin ninguna duda O sea Porque él fue el que más oportunidades Tuvo ofensivamente Y no las aprovechó Todo lo desperdició Prácticamente El mejor jugador De la cancha Sin ninguna duda Sin ninguna duda Por parte de Millonarios John Duque Por favor Que jugador Para meterle Este jugador Si le mete Dios mío Arriba Abajo Por arriba En el piso Por todos lados John Duque Apareciendo Para salvar A Millonarios En lo que podía En lo que podía Por Dios Él es humano Y lo vi Metelón O sea Metelón Me gustó Me gustó Muchísimo Que parece Que vamos a tener Al John Duque En su máximo nivel O sea Increíble Increíble Lo de Duque Para mí El mejor jugador De Millonarios En este partido Frente a la América De Cali Y bueno Al Tico Le hicieron falta Oportunidades También se vio Un poquito inseguro A Aaron le metió Un pasesote A Aaron le metió Un pasesote Al Tico No la pudo controlar Bien Se le fue Igual Confianza Repito Esto es un partido De pretemporada Pero Quedó Preocupado Pero quedó Preocupado Faltan refuerzos Sin ninguna duda Faltan refuerzos Barreto Y Eliezer Horrible Horrible Entraron No hicieron Absolutamente Nada Bueno A pesar de que Bueno Si También le dieron Poquitos minutos Pero lo poco Que Las pocas pelotas Que cogieron Horrible Cero Nada Barreto entró Cometió una falta Menos de un minuto Y al siguiente minuto Volvió a cometer una falta Y ya tenía amarilla O sea Horrible Lo de Barreto Eliezer Enredadísimo Con la pelota Cero Bueno Arango tuvo por ahí Un palazo Arango entró Y metió por ahí Un palazo Bastante interesante Vamos a ver Si de pronto Se le da un poquito Más de confianza Y hace algo Porque por ahora Para mí Arango es uno De los que no ha hecho Nada No ha hecho Absolutamente nada Esperemos a ver Que en este 2020 Llegué más conectadito Vale Hay que darle la confianza Bueno El profe le dará Un poquito más de minutos Metió un palazo Y hubiera sido una victoria Increíble De millonarios Casi al final Palazo de Arango Bueno Vamos a ver Vamos a ver Aranguito Sigue le metiendo Y Salazar Él intenta hacerla solo Él intenta jugar Para Salazar No me gusta Lo de Salazar Si ustedes ven Que millonarios Es un equipo Y si él se asocia Le va a ir mucho mejor Que si intenta jugar Para Salazar Fútbol Club Así que en líneas generales Como para no extenderme más Y en este primer partido Contra un América Que es el actual campeón Que lo reforzaron Mucho mejor Que jugó muy bien En el campín Quedó preocupado Vale Quedó preocupado O sea Como les digo Hay cositas Que me dejan Feliz Como que se mejoró La defensa Una defensa Que era una porquería El año pasado Vi cositas Bastante interesantes Ese Vargas Ese Luciano Ahí metiendo Saltando Corriendo Tirándose Me gustó Me gustó Me gustó Eso me gustó Eso me gustó Otras cositas Como que Le da miedo A los jugadores Pegarle Que eso lo tenemos Del año pasado Esa es una maña Del año pasado Que tenemos que estar Ahí en la línea Eso es una maña Asquerosa Que tenemos Desde el año pasado Y no le pegamos A la pelota Y Eso me deja Bastante Bah Bah Por favor Hay que pegarle A ese cuero Y Pues es lo que les digo Sin embargo Se nota Que tenemos Una base Muy grande Del año pasado Y para mí Hacen falta Refuerzos Para mí Hacen falta Refuerzos Nos hace falta Un 10 Urgente Alguien que Acompañe A McAllister Alguien que lo Acompañe Necesitamos a alguien Que lo acompañe Si no metemos Si no metemos Dos volantes De contención Porque no nos atrevemos A meter a dos Dos creativos No O sea Dejar solamente A Duque Que Duque Está teniendo Un nivel increíble Dejar a Duque Como contención Y subir a McAllister Con otro Que lo acompañe Para jugar Es que yo Yo vi a McAllister Muy solo Con ganas de hacer algo Pero es que lo vi Muy solo A la hora del ataque O sea Teníamos que hacer Pases de 20 30 metros Para intentar Buscar el ataque Con los extremos Pero En juego corto No No me gustó No me gustó Porque Silva Quedaba muy solo Entonces El profe Alberto Camero Tiene que trabajar Muy duro Muy duro Porque hay que Hay que mejorar Bastante Si queremos sacar Una sudamericana Si queremos entrar Al grupo de los cuatro Porque van a ser cuatro Nada más Está durísimo Eso está complicado Está bastante complicado Si no llegan Más refuerzos Repito Renovó a Eliezer ¿Para qué Renovó a Eliezer? Tenemos a Barreto ¿Para qué Tenemos a Barreto? Podríamos haber sacado A esos dos jugadores Y traer a uno Es que no necesitamos Tener 50 mil jugadores Con que tengamos Los jugadores Suficientes Metelones Y que aporten Es suficiente Pero bueno El profe Camero Sabrá hacer sus cosas Él es el profesional Él es el mejor Técnico En la actualidad De Colombia Por favor O sea ¿Qué le podemos decir Y qué le podemos aconsejar? Yo solamente doy Mi humilde opinión Así que quiero que ustedes Me den sus opiniones En los comentarios ¿Qué tal les pareció El compromiso? ¿Les gustó? ¿No les gustó Lo de Millonarios? Bueno ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Y qué fue lo que menos Les gustó del equipo? Que es sorprendidísimo Con el América Vienen de menos a más Se vio muy tranquilo Y repito Hace un par de años A Millonarios Le ganaba fácil A América Le ganaba fácil Los teníamos de hijos Pero Eso amigos Está cambiando Está cambiando Y América Está subiendo Su nivel Están subiendo El nivel De sus jugadores Están cogiendo Jerarquía En cambio Millonarios Yo lo veo como estancado En Millonarios Estamos así Como en una línea No mejoramos O sea La idea es que mejoremos Porque otros equipos Cada vez tienen Y tienen Y tienen más En cambio Millonarios Vienen como en una línea Entonces por favor Vamos a ponernos las pilas Carajo Porque Ya no sabía Ya Vamos a ver Qué pasa el miércoles Porque a Santa Fe Hace cuánto Que no le ganamos También tenemos Que ser realistas Estamos siendo Los hijos de Santa Fe En este momento Hace rato Que no le ganamos Hace rato Que no le ganamos A Santa Fe Así que bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa Estamos obligados A ganar el día miércoles Y queremos aspirar A una final Yo aspiro Que los muchachos Le metan Le metan Porque por favor La hinchada También quiere ir A ver el equipo Y los que ya Compraron abonos Para el Para el domingo Para la final Así que espero Que le metan Vamos a ver Qué cambios Es el propio Alberto Gamero Le atine a casi Toda la plantilla Solamente que se me olvidó Pereira Se me olvidó Pereira Por carrillo Pero le atine a toda La plantilla El día de ayer Antes de que saliera La nómina Así que bueno Espero que les haya gustado Mi nivel de opinión Este video Ya no sé Ni cuánto lleva Debe estar Larguísimo Así que no me enrollo Más No me enrollo Más Espero que les haya gustado Mi nivel de opinión Si es así Les encargo un like Si no están suscritos Que esperan Para suscribirse Y les recuerdo Que ustedes también Pueden dejarme Todas sus opiniones Aquí abajo No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima El cielo es azul Y mi pañuelo Blanco Mi equipo Millonarios Me empujo con el alma Y con el corazón A mi Dios Yo le canto Millonarios Millonarios